¡Hola! ¿Cómo están mis hermosuras? Yo soy Belinda y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Estando en temporada de graduaciones, en mi caso graduación de bachiller, se desarrolla una tradición muy popular entre los estudiantes, que es el rayarse las camisas. Yo de la emoción me la rayé cuando pasé de tercer año a cuarto año, que es camisa azul a camisa beige, y tuve una mala experiencia, que fue que hubieron personas que no me pudieron rayar la camisa. ¿Por qué? Porque no había espacio. Y eso fue horrible, obviamente porque eso es un recuerdo que nos queda a todos, ¿no? Entonces, ahorita que ya, gracias a Dios, culminé mi bachillerato y estoy en temporadas de acto de grado y misas y así, se me ocurrió hacer un libro de firmas. Ya les cuento qué es lo que pasa. Cuando tú te rayas la camisa, como les digo, hay muy pocos espacios. Hay muy pocos espacios, es como, no, mira, aquí me vas a firmar tú y aquí me va a firmar otra persona. Y de varias personas, obviamente, te llenan toda la camisa. Y como me pasó a mí, hay personas que no rayan y que son importantes para uno. Entonces se me ocurrió hacer un cuadernito para que cada persona escribiera con su espacio. O sea, si querían gastar una hoja, que la gastara. Y créanme que estoy muy feliz por eso, porque aquí, este último año que pasé en el liceo, wow, conocí a gente tan linda, hice amigos. Y sí, conocí a personas tan lindas que, Dios, de verdad me emociona que tengo un recuerdo de ellos en el cuaderno. Entonces, en eso se basa el video de hoy. Un tutorial paso a paso de cómo hacer un libro de firmas para que tus compañeros y compañeras y amigos de, no sé, el liceo, la escuela, la universidad, te escriban cosas bonitas que te vas a llevar de recuerdo para toda la vida. Así que sí, espero que este video les guste mucho. Espero que esta manual ya la hagan, que les sirva. Si le llegan a hacer, mándenme una foto por cualquiera de mis redes sociales. Y ya, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero de corazón que les haya encantado. Si es así, por favor, regálenme un like. Para más videos, suscríbete. Y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo suba nuevo video. Recuerda que tengo redes sociales por las cuales me puedes seguir. Se los quiero mucho y ya nos veremos en la siguiente oportunidad. Bye. Bye.